Este está muy bonita Todo me gusta de mí Se me ha dado esta teagüera Se moja de bancorí Me gustan las cigüeyanas Las timanas, las cojeñas Y me doy un tiregracia Por una corte plateña ¡Vámonos! Este está muy bonita Todo me gusta de mí Se me ha dado esta teagüera Se moja de bancorí Me gustan las cigüeyanas Las timanas, las cojeñas Y me doy un tiregracia Por una corte plateña ¡Vene, coje! ¡Ven, coje! ¡Ven, rojo! ¡Ven, rojo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!